... Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia de todos ustedes. Antes de comenzar con este panel, los voy a invitar al doctor José Luis López Castaneda para hacer entrega de una... ...recordatoria del doctor Ameano en nombre de la Cácera de la Escuela de Pedrías. Gracias. Gracias. Si algo que no tiene que tener una tranquilidad con vos es que jamás le vas a dar publicación a mí por la espalda. Y... 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 Bueno, vamos a comenzar entonces con este segundo panel. Bueno, antes quiero expresar que decididamente me siento honrado de estar participando de este homenaje a mi queridísimo amigo de tanto tiempo, el gran profesor Oscar Meal. Así que para mí es un honor, he gozado de la amistad, sigo felizmente gozando de la amistad. No ha sido revocada, así que le agradezco mucho a la doctora Meal que me hayan integrado a sus cátedras desde los comienzos y seguir perteneciendo, porque es una gran persona. Así que muchas gracias. Aplausos Participan de este panel destacadas personalidades, juristas y académicos, como el doctor Gustavo Vallesquino, profesor titular de la asignatura de Derecho Privado de la Capitá de Derecho de la Universidad de Córdoba y otras distinciones académicas, el doctor Jorge Banossi, catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Político, Derecho Público de la Universidad Nacional de Buenos Aires y La Plata, presidente de la Academia Nacional del Derecho, entre otras distinciones. El doctor Daniel Pizarro, también de Profesor Titular de Derecho Privado Séptimo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el doctor Carlos Bersi, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Civil Particular General, Comunicaciones, Contratos y otras distinciones merecidas por él. Así que, vamos a dar lugar entonces a que comience el panel con el doctor Gustavo Vallesquino. Y se enterará sobre el principio de prevención y la responsabilidad contractual. Doctor, ¿te recuerdo? Sí, sí. 15 segundos. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Este gran merecido acto que le hacemos al querido Oscar. Son tantas las cosas en las universidades que intento con Oscar desde tantos años, una jurídica vida, que nos conocemos solamente por mirarnos desde hoy. Es un batatador, es el jurista más auténtico. Es un hombre que tiene pelos en la lengua. Se cuide y sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Es un enfermo, el raci, el típico. Eso, eso, eso. Pero lo quiero definir en dos palabras porque tenemos muy pocos minutos. Es un gran. Y seguramente que Atilio y Roberto están sentados también acá, ¿no? ¿No? Sí. Aplaudimos a ti. Aplausos. 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 nueva para el Derecho Argentino como es la prevención del daño del ámbito cultural. Nosotros a la prevención siempre la hemos ubicado en el ámbito de la responsabilidad quidiana, más allá de que se discutía o no de si al lado del desacimiento también podía estar la prevención y la sanción, como estos tres grandes capítulos que incluso en la actualidad hemos sido renegando de que no conforman la responsabilidad civil, la prevención ni la sanción. Renegando hasta que hoy es norma de derecho positivo para todo nuestro sistema que el Derecho del daño está integrado, más allá del desacimiento, también por la sanción y por la prevención. Pues ahí en realidad encontramos grandes cambios porque la acción que tutela la prevención en el ámbito de la responsabilidad estatal actual, en algunas medidas han seguido los grandes mediados que la opinan y la influencia venía señalando al respecto. Y aquí no hay ni alguna alteración a los principios básicos, ni ninguna innovación. Lo que sí la encontramos es en el ámbito de teoría que debemos encontrar. Porque nosotros, hasta la sanción del nuevo código, no encontramos no solamente ninguna disposición renovativa dentro de nuestro sistema que previera este capítulo tan importante, sino que tampoco han habido estudios académicos y mucho menos situaciones jurisprudenciales que pudiéramos decir que antes de la sanción del código, el derecho argentino tenía una prevención del daño contractual. La irrupción de este artículo 1032, con todo lo elástico que se presenta y con todas las enormes industrias que genera, sin ninguna duda ha traído para nuestro sistema un tratamiento que nos debía. Es nuevo para nuestro sistema. El derecho comparado, más allá de los principios del judicial, por la conversión de bienes en 1980, se refería al contrato de conferencia internacional que se conserva de manera expresa. También hay ordenamiento crítico, crítico, como el italiano, el animal, el brasileño, que tiene disposiciones referidas a cómo prevenir el daño que mantiene contra él. Yo creo que es una institución que se va a desarrollar doctrinaria y jurisprudencialmente. Ustedes saben, el nuevo código, más allá de contener básicamente normas sustantivas, también impulsiona en el rito. Establece algunas pautas del procedimiento. Pero a la parte de esta novedad o de esta idiosincrasia jurídica, encontramos otro elemento que está adentro de todo el código que fluye de manera casi natural, que es la descarga que se ha hecho del sistema en el juez. El gran protagonista de esta aplicación va a ser el magistrado, que es el magistrado, porque en la figura que nos ocupa, se han presentado grandes lineamientos y uno se pregunta, bueno, ¿y de qué se tratan estos elementos? Me voy a permitir, como hay muchos alumnos, decirles que la prevención del daño contractual está en el artículo 1032, que dispone que en un contrato bilateral oneroso de cumplimiento diferido, uno de los sujetos contratantes puede suspender el cumplimiento de su prestación cuando encuentre que su co-contratante se encuentra o en ninguna situación de ninguna mediabilidad en el cumplimiento de la prestación a su cargo, o que la solvencia que tiene en ese momento puede atentar contra el cumplimiento del deber comprometido. Y que algunos de estos dos factores le provocan una amenaza de daño grave, porque si él sigue discurriendo, se puede encontrar con una frustración al cabo de recorrer el camino de cumplimiento, aunque no tiene la corta de cumplimiento. Entonces la ley ha previsto para esta situación la solución, la solución, que no es ni resolución de contrato, ni es el cumpla, para que lo cumpla, la ley del recente normal de cumplimiento del contrato en el viejo y el Código Civil, sino que ha creado una categoría jurídica distinta, que es la suspensión del cumplimiento del contrato, que involucra, sin ninguna duda, ahorita de la teoría del incumplimiento internacional, ahorita del contrato, de la teoría general del contrato, lo referido específicamente a la fuerza vinculante que tienen los contratos, y también a la responsabilidad civil, porque moviliza, por decirlo de alguna manera, al menos dos grandes presupuestos o elementos o requisitos fundantes de la responsabilidad civil como es la cuestión del daño y la cuestión de la relación de la seguridad, porque para que entre en funcionamiento el deber presenciatorio, tenemos que estar en presencia de un daño cierto. Y acá, el daño cierto no ha llegado a penalizarse, alcanza con la amenaza del daño. Y en la relación de causalidad, desde la sanción del código de la relación de causalidad adecuada, que significa un juzgamiento de las valoraciones, de las posibilidades, de carácter abstracto, acá hay una valoración subjetiva, acá se está llegando particularmente la conducta, la situación que tiene el costo de tratar. Entonces se conmueven un poco los elementos configurativos de la responsabilidad civil. Claro, ¿por qué tanta incertidumbre? Y porque sin ninguna duda que va a ser tarea nuestra y de los jueces, es determinar cuándo hay una amenaza grave del daño. Primer elemento configurativo. Segundo, cuándo se ha conmovido el co-contratante en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Dos valoraciones estrictamente subjetivas, que deberán ser llenadas por los países. Son quienes nos van a marcar los límites para el ejercicio regular de esta figura y que no se transforme en un abuso institucional o lo que es más grave aún, un abuso por la posición dominante que se tenga en el mercado para accionar a suspensión contractual. Y la tercera circunstancia que va a tener que ser delineada o enmarcada, es que el sujeto a quien se le ha suspendido el cumplimiento prestacional, puede levantar esa suspensión, dice la norma en la parte limitante del metro interior, ofrecido garantías suficientes. ¿Cuáles son las garantías suficientes? A mí me parece que, pese a toda esta enorme incertidumbre que genera la institución, pese a la valedad que tiene para nuestro sistema, pese a las opiniones desfavorables en la admisión de esta institución, yo le doy la bienvenida al instituto, porque me hace comer mucho a lo que el tratamiento que tuvo la relación suficiental, que había una intervención, que era esto de la ligereza, de la aprovechamiento, de la experiencia, y bueno, la doctrina impulsó a la política de él, y se dijo, en estos casos hay ligereza, en estos casos no hay. Lo mismo ocurrió con la teoría de la intervención, cuando un hecho era extraordinario, imprevisible, que había desfasado el juego contraprestacional en una relación jurídica contractual. Son todos lineamientos que fueron siendo encerrados, enmarcados, y por eso parecía ser que en mi rey quedó una figura muy genérica, muy abierta, muy propia para nuestra idiosincrasia, pero yo creo que el código en esto también trae otra reflexión, como la que genera cualquier institución nueva consagrada por un nuevo código. Es un código. El código es solamente para solucionar lo que ya conocemos, también hay que solucionar lo que no, lo que desconocemos. ¿A dónde puede llegar el estilador en la previsión de las situaciones jurídicas para dar un marco normativo? A mí me parece que le vamos a encontrar como se le ha encontrado, pero fíjense que la jurisprudencia es la única jurisprudencia en contexto referida a la aplicación de la confección de bienes de 1980. En la doctrina nacional son escasísimas las reflexiones, por qué puedo decir, inexistentes, y por cierto no he encontrado casos de jurisprudencia. Pero el camino se hace al andar y lo vamos a hacer entre todos. Abogados, jueces y curiosos, y yo creo que vamos a encontrar un punto de equilibrio a cada una de estas grandes incertidumbres que generan este curso. Un gusto estar con ustedes, un agradecimiento por la invitación, por haber podido participar en este tan merecido homenaje, y bueno, lo sigo, lo arreglo con que quien va a continuar ahora en la que luce la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Jorge, gracias. Nos hablará sobre la responsabilidad pública de los gobernantes en el Estado de Derecho y su relación con la sociedad y los indígenas. Doctor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, que nos acompañan hoy, en este aspecto de la policía y la policía. La doctrina del Derecho Público, pues a eso me voy a referir, ha ocupado con referencia de los institutos de control en cuidando el tema de la responsabilidad, que no es menos importante. Urge, pues, luego de un debido esclarecimiento de los ejercicios constitucionales, promover una adecuada implementación orgánico-procedimental con miras a alcanzar la mayor efectivización de aquellos principios. Existe una regla de hoy, en el ámbito de los sistemas democráticos constitucionales, según la cual, a todo presentamiento del poder debe corresponder un vigorizamiento de los controles. O sea, que cada vez que se dilata la órbita de la competencia del poder, se deben ajustar consiguientemente los resortes y mecanismos del respectivo régimen de controles. Esta ecuación está directamente relacionada con el problema del equilibrio en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Pero dicha regla no quedaría completa si emitiéramos el agregado que corresponde a la última instancia del criterio o proceso gubernamental. Me refiero a la etapa de las responsabilidades. Por ende, el enunciado completo de la regla ante dicha debe ser el que a mayor poder corresponde mejor control y deben exigirse mayores responsabilidades. Solo así cabe esperar que no se produzca una tergiversación de los roles y funciones a causa de la insuficiente exigencia de responsabilidad de los gobernantes y demás funcionarios auxiliares del Estado. Repito, y demás funcionarios. Las seguidas expuestas cobran relevante importancia cuando aparece más notorio el tránsito de una forma de Estado pasivo a las numerosas y multiformes manifestaciones del Estado activo, providor, provisor, y que a veces recibe la denominación del Estado universal. En ese tipo de Estado tan común en las sociedades industrializadas de Occidente, producto de la revolución industrial y que no se extingue bajo la tal aumentada era posibilidad, hay por lo menos dos realidades y la gravitación es muy manifiesta. Una, la presencia de una sociedad de masas y en efecto, a veces no querido, de nuevas y vigorosas competencias del Estado. Los guste o no los guste, estamos en presencia de un Estado más abacado. Pero también en el seno de la sociedad es evidente que ha crecido el poder de los grupos intermedios, verdaderos cuerpos de acción y de presión que no solo interfieren en el proceso gubernamental, sino que también inciden y hasta menoscaban a veces el ámbito de los derechos individuales. Es así avanzada la doctrina tradicional de los derechos públicos respectivos y se impone un sistema de protección erga-ovne de los derechos e intereses que componen legítimamente el ámbito de la libertad de las personas. Valga, como ejemplo, el cambio de escritura de Dios en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina a partir del famoso caso Cot en el año 1978 bajo el libro y presidencia del doctor Alfredo Blas, a fin de preservar situaciones cuya vulneración no emanaba de la acción directa del Estado, sino en todo caso de la combinación resultante del accionar de aquellos grupos intermedios más una inadecuada protección jurisdiccional por omisión del Estado. Ya nos cuadra la ley de la exclamación decimonónica de que el mejor Estado es el menor Estado. Entonces, frente a la realidad, surge la pregunta, ¿y el equilibrio? La respuesta no se hace esperar. La necesidad de preservar un cierto equilibrio hace a la salud del sistema, puesto que no es un aspecto contingente de él, sino que forma parte del núcleo fundamental de las reglas del pueblo. Al respecto, observamos la existencia de tendencias paralelas que al mismo tiempo se manifiestan en el ámbito del derecho, de cuya verificación se desprende que la tónica dominante entre los defensores del Estado de Derecho apunta a la reducción paulatina del campo de las facultades discrecionales y al consiguiente ensanchamiento del terreno de las facultades regladas. Así pues, ampliar la órbita del control en la consigna común en el camino del perfeccionamiento del tan mentado Estado de Derecho, sin que yo impida reservar distintas formas para las diferentes manifestaciones del placer estatal, de tal modo que el control político recaiga sobre una cada vez más decreciente ámbito discrecional, mientras que el jurídico, el control jurídico, haga lo propio sobre un ámbito regulado o reglado, cada vez más alto. Como he sabido, las etapas del proceso del gobierno son por lo menos cinco instancias bien diferenciadas. La consulta, la decisión política, la ejecución, el control y la responsabilidad. La ciencia política y el derecho constitucional ya no pueden seguir trabajando con el esquema de los destinos, por lo menos no pueden seguir únicamente con ese, basado en la coincidencia orgánico-funcional de las facultades estatales. Aquel esquema ha sido superado desde el punto de vista funcional, puesto que el íter gubernamental exhibe numerosas actividades que, a su vez, requieren de la existencia y del funcionamiento adecuado de nuevos órganos y procedimientos para su implementación. Dentro del esquema expuesto, el control, esto es fundamental, es la antesada de la responsabilidad y esta, recíprocamente, es la consecuencia necesaria de la etapa del control. Imaginar el control sin la responsabilidad es tan disparatado y frustrante como afirmar la supremacía constitucional sin prever el control o como sostener la existencia de derechos sin asegurarnos mediante sus garantías. Estos problemas estaban suficientemente claros en las lecturas del federalista, así como también en los que a su tiempo debieron definir la forma republicana de gobierno a través de sus notas esenciales, europeales. Entre nosotros, en la consabida definición del gran Aristóbulo del Valle, que está hasta aquí cerca de esta facultad. La responsabilidad aparece entre las seis características definitorias, junto con el principio de la soberanía popular, la separación de los poderes, la igualdad de la ley, la periodicidad de los mandatos y la publicidad de los actos. En realidad se trata de un problema de actitud de los medios, pues el principio no se discute. La adecuada complementación instrumental es fundamental para no maldobrar el principio rector. Podemos decir entonces que la técnica jurídica tiene un deber de acierto en el hallazgo de los procedimientos y de los órganos para alcanzar la efectivización de esta idea. También se ha dicho hasta el cansancio que la gran demanda constitucional contemporánea es la de la eficacia y la eficiencia. Así como en el siglo XIX los juristas se complacían con la mera sanción de las normas, en el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad de ese siglo ya perecido, nadie se conformaba con la voluntad de los tratados de ilusiones, sino que la exigencia de la sociedad hacia el aparato estatal en general y hacia el ordenamiento jurídico en particular se alimentaba de legítimas pretensiones de real vigencia y efectividad. Esta tónica, señoras y señores, que aparece indetenible e irreversible en el siglo XXI en que estamos, también comprende las instancias del control y de la responsabilidad, las cuales no pueden permanecer ajenas a las expectativas de saneamiento de los sistemas institucionales que procuran sobre todas las cosas a alcanzar la satisfacción de las necesidades del hombre sin relegar de su libertad. Si el control es la antesala y presupuesto de la responsabilidad, ello implica la exigencia de que este sea real y efectivo, no puramente teórico y nominal. Para alcanzar esos resultados, se retiran menos tres recabos. La independencia del controlante respecto del controlado. Toda vez que resulte ingenuo pensar en la visualidad de un control a cargo de sometidos al controlado. Es lo que aún es más de la misma. Segundo, un hábito suficiente de lo controlado, puesto que si la órbita controlada carece de significación, o sea, versas o de dignidades, quedará fuera de control lo más importante del que hacer cumplir y vivir. Y tercero, libertad de siguientes a la función social. Entre estas, tiene en prioridad la libertad de información, que permite conocer los hechos, es decir, el derecho a los hechos, el derecho de crítica, y algo más que se supone como elemento material necesario, es decir, la debida publicidad de los actos del poder con el acceso a la información, sin cuyo conocimiento son impracticables el control y la responsabilidad. Lo que importa en definitiva, por ser invadibles, son los controles sociales o extrahólicos, que son los más seguros a la postre cuando acontece una declinación de la fuerza de los mecanismos normativos. Por lo tanto, no parece exagerado afinar que el actuar del pluralismo, de la sociedad plural, del pluralismo viviente, es el principal que hace el mundo del control y el presupuesto básico de la responsabilidad. De lo expresado surge en materia de control y responsabilidad, que es muy importante el rol protagónico de los llamados cuerpos intermedios, apuntándose a un doble pluralismo que se repite en las sociedades contemporáneas, es decir, el pluralismo de las ideas, que lo representan los partidos y los grupos, y el pluralismo de los intereses, que también son grupos. Tales entidades autorizan e impulsan las funciones de control y de responsabilidad cuanto más complejas la sociedad, cuanto más sintintados son los intereses que en ellas existen y cuanto más variadas son las ideas que en ellas se deban. Por ello, que las autocracias, sean definiciones autoritarios o bien sean sistemas totalitarios, no bien, sino mal sistemas totalitarios, no puede hablarse con propiedad de control y de responsabilidad, por cuanto no hay criminalitario, no existe distribución del poder, no hay real limitación del poder, no hay órganos independientes y no hay libre competición con el poder. Casos actuales, tenemos en muchas partes del mundo, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Venezuela, en fin, de otros países. Tiene importancia el tema de los instrumentos jurisdiccionales de responsabilidad. En el derecho a los ajos, donde es preocupación dominante en la individualización de los funcionarios responsables, existen antiguos remedios de equidad que más tarde se convirtieron en acciones reguladas por la ley, cuyo fin es dotar al individuo de la herramienta que le permita obligar a un funcionario determinado a ser lo que es inherente a su obligación legal, el mando, o abstenerse a realizar lo que la ley le prohíbe expresamente, la inchaxión. En los Estados Unidos y América, esas acciones se individualizan en cuanto al sujeto demandado, se lo individualiza, con lo que se contribuye a crear la certidumbre colectiva en el pueblo de que el estado demandado a juicio no es un ente astral. El famoso caso de Mario y de H. Benson fue la primera demostración de cómo, por nombre y apellido, se civilizaba una causa. Varias constituciones de las nuevas provincias argentinas han recogido institucionalizados estos RICS bajo nombres de mandamientos o equivalentes de nominaciones. En otro orden, aunque paralelamente, se deben computar todas las normas que procuran asegurar la responsabilidad civil del estado y de sus agentes. En 1948 y 1949, terminada la Segunda Guerra Mundial, dos países que habían formado el bloque totalitario y que habían partido la guerra, incorporaron en su etapa ya democrática pláusulas vinculadas al respecto. Voy a ver, simplemente, lo que dice la Constitución de Italia. Los funcionarios y los empleados del estado y de las entidades públicas son directamente responsables, de acuerdo con las leyes personales, civiles y administrativas, de los actos realizados en violación del derecho. En tales casos, la responsabilidad civil se extiende al estado de las entidades públicas. Nosotros hemos, como bien decía hoy el doctor, nos hemos apartado de ese criterio en el nuevo orden. Reglas análogas, siendo a su turno la Constitución de Suiza, con relación a sus funcionarios, y la Constitución de España de 1978, que contiene una norma genérica y afirmativa de la responsabilidad y de la intervención de la literalidad de los poderes públicos y de sus agentes. Otro aspecto de la cuestión puede ser focalizado en donde se refiere al quehacer de los jueces. Los miembros del poder judicial en un sistema republicano y democrático deben estar sujetos al principio de la responsabilidad en términos equivalentes a la responsabilidad de los demás voluntarios, aunque tomando en consideración su peculiar circunstancia de pertenecer a ese poder del estado y la de no ser, en principio, funcionarios políticos del gobierno. Lo ajustado, precisamente, avala la conveniencia de apartar a los jueces del mecanismo de juicio político, tal como lo consagra en el artículo 115, con los yuris de juiciamiento, que es un acierto de la reforma constitucional de 1929. Un análisis del problema de la responsabilidad requiere contemplar los efectos de la aplicación de ese importante principio, o sea, la sanción, o las sanciones que pueden recaer cuando se identifica como consecuencia del control, que existen supuestos de responsabilidad. Si el control es su antesada, esta debe eliminar consecuencias y la traducción sea expresamente en términos jurídicos y políticos. Si el control es una etapa intermedia entre las decisiones y las responsabilidades, entonces estas no pueden limitarse a un mero enunciado teórico, ya que, en ese caso, perdería todo sentido el conjunto de las etapas que conforman el proceso. En esta batente es posible distinguir el juego de la responsabilidad en varias fases. Efectos de la democracia legislativa, efectos de la federal, efectos de la paz civil, efectos de la política, y finalmente efectos de la paz moral, porque son consecuencias consensuales que se traducen en la pérdida de la confianza de los inmunidadanos en su orden. Conclusiones. Primera, la democracia constitucional asigna especial importancia a la existencia y eficacia del control ya que de éste depende de la gran medida, los alcances reales de las existencias de decanidad y previsibilidad que conforman el valor de nada menos que la seguridad militar, importante como no es la seguridad individual, la seguridad social y la seguridad de la vida. Por horario de todo esto, es la inexcusable exigencia de publicidad de los actos estatales toda vez que la grandestividad o el ajustamiento, como decía el maestro Hans Gensel, equivale a ausencia de control. Segundo, en un sistema representativo, el nivel de efectividad de la democracia depende de la fuerza de control y de la responsabilidad que el pueblo pueda ejercer y excluir sobre sus representantes. Señalado también por el gran maestro Hans Ross en su obra ¿Por qué la democracia? publicada por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y que no se nos enriquece. Y tercero, se habla mucho de la corrupción, de la democracia y de los democráticos o demócratas corruptos. Es un mar que opera como un riesgo inherente y a toda forma de gobierno le puede caer. Pero al respecto, bien dice al Ross, en las dictaduras, por cierto, no se habla tanto de corrupción, puesto que la crítica abierta sería peligrosa para la seguridad del Estado y no es tolerada. Es decir, en las dictaduras no se conoce la política y si se la conoce, no se la puede dibujar. El remedio lo da el mismo autor, a Ross, siendo por lo demás ampliamente conocida. La publicidad y la crítica para mantener una conciencia pública es fielta. Nosotros estimamos agregar que ese remedio se complementa necesariamente con mejores controles y mayores responsabilidades. Cuarto, en general, para todos los gobernantes puede aplicarse la materia en materia de responsabilidad, el criterio resultante de una norma que contenía el todio civil que decíamos en el almacio de desastre, según el cual, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Artículo 902. Es decir, a mayores jerarquías corresponden mayores responsabilidades. Este artículo ha sido borrado del nuevo Código Civil y Comercial. No existe más. No sé por qué, pero habrá que preguntar. Carlos Sánchez Bravo, ilustre y profesor de esta facultad de la Universidad de La Plata, en el Ejecimiento Nacional, sostenía en la doctrina argentina que el Código Civil contiene muchos principios fundamentales de legislación que por su naturaleza constituyente deberían hallarse incluidos en las disposiciones de la Constitución Nacional. Se trata de las normas referidas a la voluntariedad a la ley, publicación de las leyes como requisito para la subligencia, su principio de no retroactividad, las leyes de orden público, a la regla según la cual una ley exterior de orden anterior, etc. Sobre estos principios fundamentales señalaba que no se refería únicamente a la materia civil, sino a toda la legislación y a cualquier aspecto de la publicidad. Su inclusión en el Código ha podido atender en el silencio de la Constitución y en el presario de la vieja de la Constitución. En definitiva y por último, afirmamos que Nutan y Nutan y vale por las diversas facetas y la responsabilidad porque tiene sustancias constitucionales. Estos casos que trata el Código Civil son importantísimos por lo que eran en el caso de los planes desaparecidos, porque el artículo 33 de la Constitución Nacional consagra no sólo los derechos, garantías y principios enumerados, sino también los no numerados que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. La situación del gobernante como la del funcionario público general constituye un estatus de agravamiento o dilatación de las responsabilidades. Son mayores, de razón de la transferencia y de confianza que la sociedad opera a favor de los representantes y demás agentes del Estado. Con miras a la atención de los intereses generales de la estabilidad, ese es un fin fundamental. La situación de los gobernantes es también peculiar y agravada desde la perspectiva del derecho de crítica que los gobernados pueden dirigir porque en estos casos la libertad de expresión y opinión que la sociedad ejerce está reconocidamente ampliada y amparada por la protección que se justifica, a viva cuenta del seno que los gobernados deben poner en la exigencia de que los gobernantes sean eficaces en su gestión y responsables, responsables de cada uno de sus actos públicos. La concepción republicana y democrática de la función pública no puede eximir a ningún gobernante del cumplimiento de las reglas que rigen la materia, ya que si se admitieran excepciones o se suspendieran los principios legales, todo el régimen representativo quedaría desvirtuado por el estímulo de la impunidad o de la indemnidad. Responsabilidad equivalente, institucionalmente hablando, a la prohibición de cualquier tipo de indemnidad y siempre recordar que a más altas jerarquías, como decía recién, hay mayores responsabilidades, solo que el catálogo de los irresponsables y de las irresponsabilidades es más grande que la guía telecónica. A más altas jerarquías, recordar lo siempre, exigir mayores responsabilidades. Esta afirmación, si va a un sernudo, confirma la unidad del derecho en cuanto a sus principios fundamentales, derecho público y derecho privado y cualquier otra nava de derecho. Es el caso de la responsabilidad que es válido tanto con el derecho público como con el derecho privado. Muchas gracias. Invitamos al doctor Daniel Pizarro, sistema en régimen jurídico de las obligaciones de dar dinero entre la realidad y la ficción. Queridos amigos, sean de primeras palabras de agradecimiento a los organizadores por habernos invitado a este acto y por poder estimar muy gustosos a este merecido gananje al querido carácter. En verdad, el panel y los temas que el panel trata, que son jurídicos, es solo un accidente. Hoy podríamos hablar de este tema que apasiona a Oscar. O hasta llegué a imaginar un panel en el cual hablar de esta historia del Racing Club. La historia pasaría mucho. Creo que ambos serían muy atractivos. Porque son las dos pasiones. Yo les quiero contar esta pequeña anécdota que nos sucedió hace tres años cuando la formada Nacional de Derecho Civil, por impulso de Oscar, nos homenajearon tan caráctamente a los académicos de la Cintia. El último día, día viernes a la noche, a las fiestas y a la oscuridad, Oscar nos dice al medio día les tengo algo para esta noche. Como les digo, nos digamos hay una verdadera sorpresa para nosotros. Y los cantes en la que estamos en un momento. No importa, tengo aquí. Esa noche llegamos a la cena. Mujeres nos sentamos, lugar básico. ¿A quién nos sentó Oscar a la realidad y nos dice? Al Chango Can. ¿Qué es el chico? Ídol basó al mundo de raza. Mi mujer me pregunta ¿Quién es el diseño? No, pero vos sos un niño grande. ¿Cómo no vas a ver? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? Yo creo que no había nacido porque ya era un chico joven. Ese día comprendemos el halago que nos estaba haciendo. Sentándonos a uno de los grandes ídolos cuyo gola, decimos que habrá visto tantas veces. Hemos llegado a tener que pude raro un día mismo. Pero ésta. Pero ésta. Y la otra anécdota que quiero contarles personal. En la UBA, cuando hace ya unos cuantos años tuve un privilegio en un panel de estos de disertar con Alderín a Meda y lo que estaba. Y les decía, tengo el síndrome de la dañada. Ahora estoy con los tres mosqueteros juntos en el medio de ellos. Y justamente a Tibio y a Roberto también quiero evocarnos. Fueron un equipo. Oscar es el último de los moricanos que ha llegado. Pero sigue reaccionando como si nosotros dos estuvieran expresados. El tema sobre el que voy a hablar, no voy a esperar más de diez minutos, es simplemente una reflexión. Apunta a una reflexión. El derecho no existe ficción desde ninguna indígena. Podemos discutirlas a veces cuando se habla de las naturalezas jurídicas, de algunas figuras, la teoría de la ficción de la persona jurídica, casi como un divertimento o como renovar posturas que han sido superadas. Pero cuando se trata de realidades nacerantes, cuando se trata de instituciones que cagan hondo en la realidad económica y social de un país, la ficción es de una realidad vivía. Tanto más cuando ellas se vuelven perversas porque están absolutamente alejadas de la realidad. Cuando un país tiene una economía altamente inflacionaria, Argentina ha tenido desde 2002 hasta hoy aproximadamente, según cálculos confiables, consultoras privadas, pero no más que el sector todavía lo puede dar, una inflación superior al 1.400%, lo que no es poco. Y si uno la computa en algunos rubros de particular, hasta superan claramente esos porcentuales, inflación de 1.400% en 14.000 años. Es mismo. Ese panorama inflacionario que subsiste hasta hoy, que se proyecta consecuencias preocupantes en el futuro, inclusive los cálculos optimistas del gobierno, habla de la inflación de un piso del 20-25% por el año que viene y que el área de crecimiento en alguna medida para más adelante muestra que el problema no está en el pasado, sino que es pasado, presente y futuro inmediato. Y ojalá que se logre superar, pero inclusive va a ser algo difícil, porque siempre hay algo de inflación a los países más modernos, los más poderosos económicamente, tienen también inflación, Estados Unidos ha sido un buen ejemplo de ello. Lo que obliga al operador jurídico a plantearse este dilema. ¿Podemos nosotros tener una realidad como esa? Y un marco normativo absolutamente disorciado de la realidad que no admite los mecanismos de ajuste, las cláusulas de estabilización necesarias para proyectar los efectos jurídicos y económicos de los contratos en el tiempo. Contratar en la Argentina de hoy, con las bases normativas que tenemos en este tema, es realmente una misión imposible que muchas veces coloca a los abogados en situaciones complicadas, en las que nos sentimos, inclusive al borde de la mala crisis. ¿Cómo garantizarle a quien nos consulta que va a vender su campo sojero, su estación de servicio, su empresa o su casa, en condiciones que demandarán varios años para el pago del precio de venta? ¿Cómo asegurarle que podrá percibir valores estables? Que podrá ponerse a cubierto de los efectos de la inflación en términos razonablemente negativos ligados con el negocio, evitando especulaciones como puede ser el cálculo anticipado de una posible fluctuación de la clave del poder adquisitivo de la moneda que se sube al precio calculando la inflación futura u otros mecanismos indirectos de actualización. Esto verdaderamente termina convirtiéndose en un fenómeno perverso, que contrariamente a lo que muchos creen, actúa como un factor que alimenta las expectativas de su ingresión. Cuando uno va a comprar cualquier cosa, cuando venimos los provincianos a la capital, me encanta ir a los patiolos, el 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 patiolos, ¿qué es esto? Hay un precio. Pero cuando usted dice, bueno, pero usted lo paga en los datos, que en el 12 cuotas el precio es 40% más caro. O le dice, si lo paga en el contado, el precio es 40% más barato, tiene la promoción y la banco. Le dice que está todo inflado. ¿Por qué? Porque se ha calculado la parte del poder adquisitivo de la moneda en el periodo de financiación que le van a dar. ¿Cómo eso pasa en cualquier tipo de relación obligatoria? Esto encarece el crédito, consecuentemente desalmienta la inversión. Porque si el problema no se nos plantea a nosotros a la hora de comprar un vino un salto, ¿qué es pensar que se viene a comprar un campo o una fábrica o una empresa? Favorece la especulación, encarece el crédito, me parece que termina siendo un factor que conspira contra la eficacia económica. Desde ese punto de vista, a mí me parece que es absolutamente necesario que Argentina concesionamiento de este tema. Si hay una reforma que el Código Civil Comercial necesita hoy urgente, no puede esperar más que ese típico tema. Necesitamos adquirir un sistema que consape un régimen de nominalismo flexible, que permita a las partes apartarse del mismo a través de cláusulas de ajuste. ¿Por qué, señores? ¿En Argentina se ajusta todo? Menos las rentas de dinero. En Argentina el Estado ajusta sus impuestos, se ajustan los servicios, nos prestan dinero a tasas subsidiadas para comprar, casi se ajusta por ser. Entonces, nos saquemos la careta. Es más, la prohibición de cláusulas de estabilización que podemos imputir en sus alcances hoy en día en función de las últimas modificaciones, yo creo que subsiste directamente, ha quedado en muy buena medida al desnudo, enervada, reimpunizada con el régimen que se ha previsto para las deudas en monedas extranteras. Si el deudor puede liberarse de una obligación en moneda extrantera entregando el equivalente en moneda nacional, eso es lisa y llaman en el trato con una gran centralización. Entonces, ¿por qué es el dólar o el centro en euros y no en otros parámetros que a lo mejor son los que se adecuan de manera más de la vista al sistema? A mí me parece que esta es una de las grandes en las cuestiones que tenemos. No le reprocho a la condición que hizo el código el no haber previsto esto porque hubiera sido suficiente el pleno pregato para que no prosperara en el Congreso. Pero creo que con los nuevos tiempos que corren, con el sinceramiento de la realidad económica, me da la sensación que Argentina tiene que adoptar sistemas o regímenes de deudas de la deudas más flexibles a todo tipo de demás a los que tienen todos nuestros países vecinos. Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay y el sistema de nominalismo flexibles. Lamentablemente se ha dado la prognosis póstuma que predijo Armin Bergerini con la ley de convertibilidad. A ti, en aquellos años de cierta euforia económica, dijo la inflación puede volver y si vuelve esta vez estaremos atrapados en un nominalismo rígido y absoluto que no nos dejará otra puerta de salida que declarar la inconstitucionalidad del sistema. ¿Es necesario llegar a la declaración de la inconstitucionalidad del sistema o no sería el momento de sincerarnos y buscar un régimen más lógico, más sensato, más acorde a los tiempos que vivimos? Mi opinión es categóricamente que ese es el camino que se debe seguir y no podemos continuar esperando. Muchas gracias. A la obligación del doctor Carlos Gersi, abrazo por la responsabilidad de los abonados. Bueno, primero me es muy difícil decirle algo a Oscar porque creo que ya se lo dije muchas veces. Los dos empezamos juntos en esta facultad en la cátedra de Don Luis María Bosque y Collero y seguimos juntos, por lo menos todavía estamos juntos. No abandonar, juntos. Y logré poner una gran vista y lo que dijiste Sori lo sigo sosteniendo. La virtud más grande de Oscar es que nunca te va a cargar un cuchillo por mi parte. Siempre va a venir de frente con toda su beborragia y con todo su empuje y por eso por eso de que sos así y gracias. Bueno, cuando estoy hablando de Daniel que tengo tanta ganas a perder la economía porque voy a hacer dos o tres aclaraciones antes de empezar. Nunca me gustó la frase sos un rebelde sin causa. No, soy un rebelde con causa. Y las causas se las da este país. Tanto es así que debo confesarles que en tercer grado ya me echaron de la escuela. Que después acá en 1966 también y en 1976 también. O sea que soy un rebelde con causa. Y esto quiere decir que uno no se debe callar. Es lo que apreciamos a Oscar. Y la segunda cosa es que yo daba metodología en el doctorado de la Universidad de San Rado y un día me encuentro acá con el doctor Sigo Caldani que era el director de Postgrad y me dice leí su libro sobre metodología y me dice necesito que venga a dar metodología acá. Yo lo miré y leí otro libro. Y efectivamente estuve dando metodología cuando el sector me pareció que yo también lo debía ir. Y esto tiene que ver con lo que ahora les voy a decir. Es imposible escribir una sola frase sin la metodología y sin la lógica. Si uno lo primero que le dice a una persona que va a hacer una tesis es mirá vos tenés que poner una premisa y a partir de esa premisa empiezan las derivadas. La primera derivada la segunda derivada pero todo tiene que tener una razón lógica. Juntémoslo de repente con causa y juntémoslo con lo que les acabo de decir y le voy a dar la cinta. La metodología y lógica de este código son retrocedar los ciertos años. Así de simple. Porque poner como centro del sistema el contrato paritario es realmente no conocer la realidad. Esa realidad que decía recién Pizarro. Cuando todos sabemos que el derecho al consumo tiene el 95% y el derecho paritario tiene el 5%. Y poner como excepción el contrato de adhesión y el contrato de consumo es realmente no. Y tiene que ver con lo que vamos a ver. Segunda en mi humilde idea no soy el dueño de la verdad ni siquiera nunca chico así. Volver a poner la responsabilidad subjetiva como centro del sistema es la lógica del contrato paritario y en la ideológica de la realidad. Tercera cosa y ya no me parece que haber copiado a don Guillermo Bordo es simplemente no considerarlo de proyecto yo creo que fue un ignominio que algo no se merecía ese gran jurista que tuvimos que cambiando 20 artículos sobre 4.000 cambió la ideología del poder. Ese es el gran jurista. Y ese jurista hoy si se llega a levantarse y muere cuando no se puede ir. Lamento decirles que es así. Fíjense ustedes que todo esto tiene que ver con el artículo 1768 que habla de la responsabilidad de los profesionales. El título profesionales liberales por Dios eso lo podría decir Begues en 1869 será profesionales en ejercicio de la actividad privada es otra cosa pero cuando yo domino y cuando yo uso un lenguaje para los dos es muy importante eso y para la ideología es muy importante y esto es coherente volvimos otra vez para atrás por eso llamamos liberalismo porque estuvimos durante 12 años y estamos bajo un gobierno neoliberal y este es un código neoliberal así de simple fíjense que después sigue diciendo la actividad profesional liberal dos veces que está sujeta a la regla de la obligación de hacer esto también es desconocer la realidad lo vamos a tratar de demostrar en un número de opinión la responsabilidad es subjetiva claro si vos pusiste en el 1721 que la responsabilidad central es subjetiva ahora decís que también es subjetiva esto es la lógica metodológica pero veamos cuál es la relación después sigue diciendo y no importa cuál es la relación entre un profesional y un usuario de servicio acabo de decir la palabra usuario de servicio ya corporativamente corporativamente el artículo 2 de la ley de derechos del consumidor ya nos sacó de ser parte de la ley de derechos del consumidor cuando tendríamos que haber sido parte pero corporativamente como nosotros hacemos la ley nos sacamos siempre hacemos lo mismo los abogados y de paso saludamos a los escribanos a los médicos a todos que no están dentro de esa ley de consumidor por lo cual no tiene ningún sentido porque ahora vamos a ver que las obligaciones que tienen los abogados son las mismas que tiene la ley de derechos del consumidor información seguridad etcétera publicidad etcétera hay una frase del Gil Gordillo que me interesa decir dice lo científico es por definición cierto objetivo universal sujeto a reglas uniformes que no dependen de la apreciación personal y o subjetivo individual la ciencia es esto fuera de esto está la obsolescencia y fuera de esto está la incorporación a través de la investigación en nuestro caso los fallos con imprudencia ¿qué quiere decir? que un abogado lo que elabora es un producto científico y esto es un resultado después vemos si ese resultado tiene un área cuando se ejecuta pero fundamentalmente es un producto científico yo no puedo hacer un producto científico con una ley que es obsoleta ni puedo hacer algo que está en camino salvo lo que después vamos a ver y que vamos a tener que aprender es la información sobre el riesgo a nuestros clientes como le enseñamos a los médicos porque vamos a tener que esperar tres años a que los señores jueces los señores jueces decidan que es este código que es lo que le podría buscar y nuestra responsabilidad como abogados va a estar en el aire durante tres años y si no lo informamos como riesgo mire la interpretación posible de este artículo de las 140.394 interpretaciones es esta pero usted va a subir el lego entonces primero el producto científico si yo le digo a ustedes que el contrato de usuarios con abogados es un contrato de adhesión y a mí no me cabe ninguna duda que sea un contrato de adhesión o acaso nuestro cliente sabe de derecho para discutir los términos de una demanda de una contestación o de una expresión de agarados o de un recurso de adhesión es un lego y no solo eso es un lego y es un minuvalo como cualquier consumidor usuario sino que además tenemos que usar esta pregunta es un paciente es un paciente porque tiene una crisis solamente que no tiene una crisis en la salud que en realidad la quiere es una que tiene una crisis en su patrimonio que tiene una crisis en su persona que está reclamando el derecho de salud que está reclamando un derecho personalísimo entonces ¿qué le pedimos a este señor? que piense todavía encima y que piense en términos jurídicos entonces cuando el código pone que dos partes cierran un acuerdo de voluntades en el 957 es absurdo estos contratos son contratos de adhesión yo creo que tendría que ser contratos de consumo pero no importa son contratos de adhesión donde la otra parte lo que va a hacer es adherirse a un producto científico que el aboro yo como abogado y que él no interviene como cualquier otro contrato de adhesión de comprar algo un bien lo mismo que el médico que es un contrato de adhesión en el derecho de salud o el arquitecto o cualquier otro o el escribano entonces a partir de eso el abogado predispone el contenido y ese contenido es científico pero además no predispone porque está en posición dominante y porque la posición dominante no está prohibida lo que está prohibido es el abuso de posición dominante que es otra cosa distinta y ahí es donde pueden venir las cláusulas abusivas que un abogado coloque en un contrato de servicio mire no soy responsable por nada ¿cómo es por nada? pero la posición dominante es conocer científicamente una ciencia y elaborar el proyecto que le voy a presentar a mi cliente para que mi cliente ¿qué hace? se adhiera tengo que elaborar el producto científico después tengo que tengo que adecuarlo al caso concreto porque la ciencia es abstracta y después lo tengo que adecuar tráiganme los testigos no tenemos testigos no tenemos bueno tengo que hacer la adecuación para eso y después viene el área porque del otro lado hay otro abogado que me va a contentar y hay un juez que va a decidir pero esto no tiene nada que ver con lo que yo y mi obligación de resultado que es ese producto científico eso es un área a posteriori cuando yo pongo a andar el proyecto científico pero mi obligación es el resultado es el proyecto científico eficiente y adecuado al caso concreto que tengo y les voy a leer un fallo que me hace muy poquito a pesar de que es el 2002 y que me parece de una claridad que es del doctor Saúl de la mano y de su impuesto de la vida protección de la parte de la relación porque no posee elementos de control no posee elementos necesarios para conocer el nivel de los profesionales ni el servicio ofrecido ahí está la clave no nos pueden controlar entonces ¿quién nos va a controlar ellos? ¿el cuén nos va a controlar? ¿por qué es importante esto? porque si yo cierro un contrato con consentimiento ese contrato no puede ser rendido por los jueces salvo de ley y previsión etcétera porque el consentimiento es eso pero cuando los dos tienen el mismo poder no cuando uno lo tiene y el otro no lo tiene en cambio el contrato de adhesión sí va a ser revisado y va a ser revisado empezando por el producto científico si fue efectivamente desde lo teórico fue un producto eficiente y después desde lo adecuado al caso concreto y después el área el área que tiene también el médico pero después de hacer el diagnóstico después de hacer la terapéutica y después de adecuarlo a ese paciente porque no es lo mismo un paciente en mal estado de salud pero en buen estado de salud entonces el área es algo posterior no la mezclemos con la obligación de hacer la responsabilidad subjetiva el producto científico es una responsabilidad objetiva y que se deriva precisamente del contrato de adhesión entonces este código está al revés ahora ¿será otra protección corporativa? yo me temo ¿cuáles serían las obligaciones que tiene un abogado? informar informar adecuadamente y continuamente en cada etapa del proceso informar a su cliente informar en términos simples etc. ¿qué es eso? artículo 4 de la ley de proximidad seguridad en el producto que yo le doy a mi cliente en el producto científico ¿dónde está? artículo 5 de la ley de proximidad no es que tal publicidad es engañosas soy especialista en tal cosa no, pero vos no tenés título de especialista no es que vos sos especialista vos tenés que tener un título en la universidad ¿dónde está? en la ley de proximidad el contrato de adhesión está en la ley de proximidad entonces digamos ¿cuál es la idea de excluir los derechos? es la diferencia corporativa y ahora fundamentalmente lo que nos ocupa es el tema de la información sobre arriba porque nosotros le explicamos a los menes que hagan información sobre los libros y esto tiene que ver con algo de economía porque no puedo dejar de decirlo por eso es que soy un rebelde con causa ¿qué quiere decir esto? los riesgos probables los riesgos estadísticamente conocidos y ahí también hay que forzar como abogados y vamos a tener que forzar mire porque acá tengo la circunstancia de la cama de la sala de la sala de la sala pero chicos la otra que dice otra cosa y la otra que dice otra cosa yo no le puedo asegurar a usted entonces cuál va a ser el camino no el resultado del camino el camino que vamos a tener y lo tengo que advertir porque después terminó en el colegio público y yo siempre le digo lo mismo a todos los alumnos ojo que no son 10 minutos la consulta son 25 años y 10 minutos 25 años y me dio saber que esta facultad entonces no arriesguemos nuestra matrícula que nos costó 25 años vamos a tener que aprender a hacer obligaciones de hacer informaciones de riesgo porque es algo fundamental hoy con este colegio a menos de 3 años no vamos a ver qué piensa la cámara no un artículo el otro día muy contento viene una luna que me dice mi le traje un fallo de Mara de Plata con otro de la actora Santini donde dice que la ley de consumidores está en córmese incluso con el expuesto que lo volaron no volaron si lo pusieron de un otro lado escondidito para que no se vea porque no es lo mismo legitimar al activo en daño que legitimarlo en prácticas abusivas vamos a ver con ese cuento por favor pero es un solo fallo y es un fallo de cámara no estoy desprestigiando a la cámara pero de una cámara todos sabemos que desgraciadamente Dios está en todo el lado pero está en la cámara civil vive en la cámara civil entonces vamos a tener que esperar de esa cámara civil y de esa cámara comercial ¿cuál es la interpretación de este punto? hay mucho riesgo es demasiado riesgo entonces me parece que tenemos que tener en cuenta eso y además ¿qué dice el artículo 1353 de la ley del consumidor? pro consumidor o pro usuario o sea el usuario de nuestros servicios él no tiene que probar él tiene que alegar mire acá hay un juicio y acá hay un daño ¿será por el 53 interés el abogado que tiene que probar que efectivamente elaboró un producto científico eficiente que lo adecuó y que lo perdió por el área que estábamos hablando antes pero no podemos si nosotros ya caímos en la impunidad de los funcionarios juntos no podemos caer en la impunidad de los abogados que es el último bastión de la democracia y del derecho yo coincido que somos los abogados los que tenemos que impulsar todo esto pero ojo una cosa es impulsar y otra cosa es tirarse la pinta sin agua porque vamos a estrellar nosotros y vamos a estrellar nuestros clientes entonces hay que tener mucho cuidado y vuelvo a pedir el tema el tema de la información sobre los alimentos dos concientas antes de terminar lo que decía Daniel ¿dónde está la inflación? a nuestro dinero le sacaron 13 ceros eso es depreciación eso es pérdida de valor 13 ceros y lo segundo la historia es una herramienta de construcción si vos te olvidaste desde 1952 hasta ahora cada 7 o 8 años tenés el mismo problema de crisis y en el año 2008 yo desgraciadamente tuve muchas cercanías con el ministro existente de economía y le dijimos a algunos mirá que se te riegue el problema porque estamos sobre el ciclo nooo era el superpoderes acudate en esto cada 8 años tenés el mismo ciclo y es muy difícil evitarlo muchas gracias y perdónenme que se ha perdido no, lo único tiene el cabecito pero no sé si me dio cuenta que fue apagulante lo que dijeron acá los catedráticos que le usaron la palabra en este español realmente nos hacen pensar mucho yo estoy de acuerdo en muchas cosas ahora Carlitos andaba buscándote una coraza no pasen más por el colegio de abogados y decir que los abogados tienen una responsabilidad objetiva, yo comparto mucho de lo que decís vos esto de las obligaciones de pérdida de resultados o el veneno para mí no va pero algunos siguen con esto porque están avanzando la historia pero también hay que tener en cuenta el código yo creo que tiende a la responsabilidad objetiva pero cuando no le gusta por ahí metí una responsabilidad subjetiva porque nosotros los abogados también los establecimientos en ese único caso responsabilidad subjetiva en la salud mental pero bueno veremos que nos depara el destino pero estamos de acuerdo con Carlos Bersi que los abogados tienen un abogado porque no esperan que se muevan los jueces el juez va a empezar a aplicar el código les guste no les guste va a aplicar el código porque va a la seguridad en cambio el abogado es el que va a aplicar y yo creo que va a cambiar el criterio y va a forzar al juez a que cambie el criterio bueno hay algunos jueces que no tienen necesidad que los apoyen los abogados pero hay que ver es decir algunos que están ahí porque realmente en la cámara si bien hay muchos jueces de Bahía de los juzgados de primera instancia también y uno conoce cuando llegan los fallos a la cámara nosotros por lo menos nos damos cuenta como es la historia no todos son iguales a veces ofenden porque uno dice esto pero en lugar de ofenderse ellos tendrían que ofender los justiciables porque ellos no estudian debidamente lo que tienen que estudiar entonces si les gusta que uno oiga bien pues que realmente estudian no es un ningún problema pero tampoco ser en eso corporativo desde el punto de vista judicial porque yo estuve más de 30 años de abogado y sé cómo es la historia entonces con todo esto es que uno trata de hacer algo que no nos gustaba que nos hicieran nosotros cuando abogábamos por eso que si todo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Daniel y estoy de acuerdo también con Gustavo la forma que él ve el principio de prevención en el caso que nos estaba este ilustrando sobre la suspensión de deber de cumplir y es una una me parece a mí que es una idea que no tiene mucho camino hasta ahora ahora vamos a empezar todos a estudiar esto y realmente las otras posiciones son todavía más audaces pero claro si nos vienen diciendo que la causa de esta realizadora que no van pero fíjense cómo viene esto de dónde viene la ley de convertibilidad con un requisito nominalista la ley de emergencia si no es un requisito nominalista y tachan todo lo que lo que creo yo que no lo que tienen que haber tachado pero eso lo dejan y bueno por eso vamos a ver a mí me dio mucho gusto escuchar estas conferencias son muy ilustrativas y desde el punto de vista del derecho constitucional el doctor Vanossi nos dio su parecer imagino lo compartimos todos porque en realidad lo estamos pareciendo por eso es que lo tenemos que compartir todo porque creo que todos nosotros no estamos de acuerdo con que exista impunidad como regla en un estado de derecho no hay estado de derecho si existe impunidad es algo y además ahora les agradezco a los ponentes haber tomado su tiempo por venir acá e ilustrarnos con sus amantes muchas gracias muchas gracias a todos por su participación un abrazo por su participación